BANG BANG EN EL BIT BANG BANG NESE STREET BANG BANG SMOKE THE QUIT BANG BANG IT'S THE DRIO BANG BANG EN EL BIT BANG BANG NESE STREET BANG BANG SMOKE THE QUIT BANG BANG IT'S THE DRIO Lebreago vago por las calles de maravillas Están chingualo y miembros de pandillas Con la fe viva y a la expectativa NESE EL BARRIO ME MOTIVA A que siga y escriba Envidiosos me ven y dan trago de saliva No soy el que para el cielo escupe Recio ya lo que tope Tire en el primer golpe Su estilo falso se rompe Tu cuerpo en la calle se corrompe Estoy listo para el contragolpe Yeah Guacha, escucha Ponte trucha El enemigo siempre acecha Aferrándome a abrir mas la brecha Siempre esfuerzo y triunfos cosecha Ni con oportunidad se desaprovecha Vergueros ladran Y ninguno prende la mecha BANG BANG EN EL BIT BANG BANG NESE STREET BANG BANG SMOKE THE QUIT BANG BANG IT'S THE DRIO BANG BANG EN EL BIT BANG BANG NESE STREET BANG BANG SMOKE THE QUIT BANG BANG IT'S THE DRIO Paso por las virgenes nativa La clica de la primera El rap fluye por mis genes Es que no te humille cualquiera Consejos de cholo reales De la era de los noventas Épocas sangrientas Preventando sienes Rompiendo petas Preguntando con tus pies es Si se trata de representar y defender nesa Unida familia nuestra mano pesa Necios recios por naturaleza Los tiempos cambian Pero la generación agarra cada vez mas fuerza El enemigo ve su fin y reza Soy el cazador mas no la presa Relajado y no dejado su castroso la engruesa 100% calle No esperes trato con delicadeza BANG BANG EN EL BIT BANG BANG NESE STREET BANG BANG SMOKE THE QUIT BANG BANG IS THE DRIO BANG BANG EN EL BIT BANG BANG NESE STREET BANG BANG SMOKE THE QUIT BANG BANG IS THE DRIO Poco a poco escalo a la cima Armado de rabia a base de buena rima Les tiendo la cama Escenario del crimen la tarima Se sienten frios pero no es por el clima Congelado y sin salida Mientras disfruto de una bebida Lo acepto fue una batalla rellida Donde solo uno sale con vida Sigo mi trayecto sobre la cuarta avenida Muchos amores me fallaron menos el de mi madre Sin importar que de chamaco fui un desmadre Con mis frustraciones hago que el micro se desangre Yeah